Con el diputado nacional del Parla Sur, Osvaldo Mercury, en este caso hablando sobre un tema de agenda como es este anuncio presidencial de la intervención y expropiación de la empresa celeradera Vicentín, que nos decía entonces Mercury, quien además fue en la década de los 90 y un poquito más allá, o más acá, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. Escuchamos entonces a Osvaldo Mercury. Bien, lo veo bien, lo veo bien. Mire, te cuento la experiencia. Yo estando en Córdoba hace un par de meses en una visita al gobernador Chiaretti sobre otro tema, ¿no? Después a la salida había un grupo de periodistas y también nos entrevistamos con pequeños y medianos chacareros y después fuimos a un lugar conocido que nos invitaron a cenar. Y, bueno, con gente, obviamente, compañeros y amigos de Córdoba. Y mucha gente, tres, cuatro personas, se acercaron y nos preguntaron qué iba a pasar con el tema de Vicentín, pensando que nosotros estábamos en una misión oficial. La gente socialmente hablando no sabía que estábamos por otra cuestión. Y ahí nos enteramos. Yo me enteré, pero yo ya sabía el problema serio. Que era una empresa nacional, de capitales nacionales, donde estaba dejando un tendal enorme, enorme, deudas, no solamente a los bancos, sino a privados, y que no le había liquidado a dos mil y pico de pequeños y medianos productores que acopian sus granos, sus cereales, y los lleva a este gran pool, que es un pool argentino, que evidentemente estaba a punto de una convocatoria y a punto de quebrar, dejando un saldo no solamente a bancos nacionales, bancos privados, y ya le digo a más de tres mil productores que estaban reclamando el pago de lo que se habían hecho entregado y no lo habían liquidado. Una empresa terriblemente mal administrada, de origen nacional, donde seguramente la iban a comprar sectores nacionales y extranjeros. Y yo creo, firmemente, después de una larga y enorme experiencia de haber visitado países, donde el capital, sobre todo aquello que requiera soberanía energética, soberanía alimentaria, que me ascriba absolutamente a esa idea en general, que no consta en el decreto, que todas estas cuestiones tienen que pasar, obviamente, por el Congreso Nacional, que son los representantes del pueblo. Y el Congreso decidía, si usted me pregunta mi posición, estoy absolutamente de acuerdo. En la medida que no sea algo que se repita en forma permanente, pues ya estaríamos hablando de estatizaciones. Pero además, entiendo yo que todavía vi el decreto, pero bueno, esto se debatirá y va a ser muy largo el tema. Esperemos que no sea tanto por la cantidad de deudores que hay, que esto no sea la excepción de la regla de la especialización. Pero también advierto de que esto es capital privado y capital estatal, habiendo una cantidad de un 40 y pico, 49% de capital privado que aportaría, y capital estatal. Yo creo absolutamente, y conozco, no he conversado nunca personalmente, hace años, al probable o al designado ya, no probable, interventor, que es una persona muy vinculada al campo, una persona muy honesta, y una persona eficiente que supongo, y quiero creer, y me escribo que va a llevar a la empresa en caso, en caso, de estatizarse a un muy buen nivel, para que también puedan acceder en ese directorio a los pequeños y medianos grupos económicos que se han visto perjudicados por esta política equivocada o errónea, que ya la justicia analizará con respecto a Vicentino. Así que, me escribo a lo que dice Eduardo Busi, absolutamente, ayer por todos los medios, como un representante, o lo fue en su momento, de la Federación Agraria. Perfecto. Esto, lo que pasa es que había un poquito de, o confusión, o temor, por este anuncio que había hecho la diputada Nacional Vallejo, de que quería estatizar todas las empresas a las cuales el Estado le prestara plata, y por ahí se hizo una generalización, ¿no?, a partir de esto. Claro, y algunos sectores de la política, lamentablemente, aceptando, obviamente, en un país democrático, la opinión de cualquiera y de, fundamentalmente, de la oposición, que no es toda, y lo vamos a ver en el Congreso de la Nación, agitado en un fantasma, de lo cual este proyecto de la diputada Vallejo fue descartado totalmente, pero totalmente, totalmente, por el presidente de la Nación, a lo cual creo que tienen las mejores intenciones. Acá no creo que sea un ataque, ni mucho menos a la propiedad privada y al capital nacional o extranjero, para apoderarse a las empresas, y nada menos con el chavismo, totalmente, una diferencia enorme. Pero, claro, lamentablemente, bueno, en vez de hablar de la unidad, en vez de ocuparse, precisamente, de la gente que está padeciendo como ser el pequeño y mediano empresario del campo, si se quiere hablar así, o productor, que es la palabra justa, bueno, se adueña de una posición en una empresa que venía a los tumbos desde hace muchísimo tiempo, lo que le debe al Banco Nación, lo que hay que investigar acá, en la denuncia, que obviamente hay varias, creo. ¿Dónde fue a operar la plata? Que los bancos, el Banco Nación, el Banco Macro, según veo, y otros bancos más, y también bancos, también, pero, insisto. ¿Dónde fue a operar la plata? Y esto realmente es lo preocupante. Por eso, ante una inquietud realmente de los pequeños y medianos productores, de, insisto, de Córdoba, de Santa Fe, de Entre Ríos, de Entre Ríos, que estamos hablando de 3.000, de 3.000 o más, ya parecen las más, el gobierno toma la medida, creo, justa y aclarada luego en conferencia de prensa que nada que ver con el chavismo por el propio presidente Fernando. Perfecto. Osvaldo Mercury, muchísimas gracias. Le agradezco a usted. Hasta pronto. Hasta pronto.